hola de nuevo comunidad de youtube espero se encuentren muy bien en este vídeo iniciaremos el mes de junio o mejor dicho el mes del orgullo que inicia hoy 28 de junio algunos se preguntarán que se celebra pues verán el día 28 de junio de 1969 ocurrieron unas manifestaciones en eeuu para visibilizar reafirmar y querer que los derechos de las personas de la comunidad lgbt se normalizarán y que se anularan cualquier tipo de ataque hacia ellos por eso cada 28 de junio se celebra el orgullo de ser parte de esta comunidad que marcha por sus derechos con el objetivo de que no se repriman y que lo tomen en cuenta la sociedad por eso y todo lo que conlleva este día les voy a regalar un pequeño discurso no se supone que debemos amar sin límites creo que aquí todos sabemos que el amor trasciende barreras inimaginables si te gusta un chico o una chica trata de decirse quizás te corresponda ese mismo cariño no llegamos a este mundo a ocultar quienes somos debemos afrontar eso para que el mundo no se escuche tal vez no sea fácil pero si nos esforzamos seguramente se podrá y recuerda la belleza de la vida está en ser la mejor versión de ti y bueno gente de youtube espero les haya gustado el vídeo eso ha sido todo nos vemos en la próxima ya corta 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 hay juez punta que pasa se llenó la memoria y parece que la grabación se detuvo ay no me joda que hiciste juan no lo sé sebas quizás el teléfono tenía algún archivo pesado que se me olvidó borrar ya sabes cómo es este celular si quieres repetimos la cállate te das cuenta el sol que está haciendo soy uno de los mejores youtubers de esta época no merezco estar asoleando me para nada ok y lo siento sólo déjame ordenar esto y seguimos acaso sabes por qué estoy haciendo este vídeo acaso sabes por qué te contraté a ti de camarógrafo es una cámara sebas es un celular acaso pedí tu opinión no es a mí aguantarme tus estupideces estoy aquí sudando y hablando de estupideces sólo para que la gente confía en mí crees que lo hago para ser inclusivo o algo por el estilo sabes cómo funciona el mundo del marketing hoy en día ni de todos mis esfuerzos valen la pena para que para que un pinche marica como tú se le olvide cómo utilizar mi celular no sirves para nada si me permite sebas sebastián ey sí escucho podemos repetir el discurso no juan continuamos mañana ey vi unos amigos por allí vamos a saludarlos sí vamos qué carajos acaba de pasar por mi mente no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.